Señoras y señores, una noche de domingo, una noche de domingo, 10 de noviembre, saltaron al terreno de las acciones Deportivo Marquense y Deportivo Achuapa para librar la batalla por la fecha número 15. 3, 2, 1, bienvenidos todos al mundo, al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad. Marquense recibe a Achuapa, fútbol que te quiero mucho, que lindo es volver a verte en la pantalla de Claro Sports. Atención, la pelota que va en ese sector defensivo, trata de levantar la vista, Marco Tulio Rodas dejó para Kevin Lamb, Lamb que regresa a esa zona de seguridad. Luis Andrade, el cafetero que abre para Wilmer Barrios, Barrios que manda la pelota para Yastir Matos, el cubano se arma Marquense y va escapándose Frank de León. La pelota para Charles que mata de pecho, Charles se pega sobre la raya de K, la atención que venía buscando el caballito Frank de León. Le robaron la pelota, se trabó con ella, salida controlada ahora del equipo Achuapaneco, piden una falta sobre Jesús Uñiga. La subida del tulo, el tulo que va metiéndose hacia adentro, el diagonal quería recortar, el árbitro ve la falta, Steve Morales indica que el tiro libre en 3 minutos favorece al equipo local Martín Alejandro. Como vemos aquí en la repetición, justamente el empujón por detrás. Aquí va la pelota que va en esa zona, Frank de León de Zurda, mándale a guardar, pelota arriba. Chupa, espectacular la manera del pase que armaba Marquense, rompieron a la defensa cebollera. Sí, así es, a ver que tiene preparado, tiene jugadores altos, sobre todo Zúñiga, que va bien por arriba. Habrá que ver qué es lo que ha trabajado en la semana el equipo de Rona. Pelota para Chupa, levanta las manos rápidamente. Van a venir con el servicio Alexis para John. John que se la regresa, le tira un ladrío. Alexis que la levanta, amagó y ganó línea de fondo. Ponga la fatality, el disparo que venía de Víctor Alexis, mata. El árbitro dice que no hubo desvío de Alexander Marroquine. Buena jugada que hacen ahí con John Méndez. Justo hace bien el dribbling y cuando se va, ve al arco y le trata de pegar, pero también al igual que Frank de León. El ex Cobán imperial, los Príncipes Azules ganaron 3 a 1 esta tarde. En el José Ángel Rossi, en el Ecológico de América. Viene Tobit Vázquez, esta entrada es de tarjeta me parece. Domínguez te escucho, el primer hombre amonestado es para la visita. Y nada que decir para la bala, porque sí, era falta clara, ¿no? Le movieron las ideas a Yasmier. Falón por derecha, te escucho Domínguez, ¿dijiste algo? Te quería decir que el Mago Tapia todavía sigue experimentando, viendo qué dupla o qué tripleta adelante pueden darle la solución. Porque cuando debutó... ¿Y la personalidad siempre así con carácter fuerte o era más dócil? Sí, no, siempre fuerte. Aquí está Paolo Dantaz, el disparo que venía, señoras y señores, de larga distancia. Paolo probando, afinando la puntería, afinando la metralla. Paolo Dantaz, el uruguayo. Señoras y señores, en 21 minutos llegó otro disparo a la portería, a la puerta de Ederson Cabezas. Hace que la pelota más rápido vuele, pero también por eso que también más rápido se eleve. Así es, ahí está el disparo. ¿Cómo era enfrentar al Cholo Noriega? Difícil, y tenías que estar muy atento porque le dabas unos segundos y llegaba con todo. Con todo y pelota. La guadaña del Cholo Noriega. Un saludo para el Cholo Noriega. Pelota que va en esa soña para Martínez, el Arepa, el Arepa saca la bicicleta, no tiene ángulo, se quedó sin recursos, era Helio, centro de rodas, pelota. Que le pasa guiñando a todos el ojo, y les dijo Chau, ninguno quiso comprometerse. Sí, bien la hizo Marquense, bien el centro, lástima que Matos reacciona tarde. Chava no se compromete y la tira cualquier soña, van a buscar a Charles Martínez, el Arepa que aprieta, también Yasnier, la saca Tobit abajo. Fue un toque de pelota para Sánchez que va por adentro, con criterio. ¡Uy! Se quedó Carabalí, cometió la falta, se quedó trabado sobre la hierba, Jason Carabalí. Su último recurso solo fue cometer la infracción, y Dios mío, el truco, el truco que iba a hacer el mago, era de peligro Martín Alejandro. Se le escapa, y después no le queda otra, porque quedaba solo frente al marco, y sabemos que Dantas le pega bastante bien. Segundo hombre amonestado para la visita, señor Domínguez. Vamos a ver si Chava anticipa en el primer palo, va bien Chava en el juego aéreo. La pelota que va al segundo, ¡oh! Con la media chilena, la pirueta de Charles Martínez, se pierde esta acción de juego. Señoras y señores, en 29 de partido, casi media hora, 0-0. Sí, era complicado lo que intentaba Charles, sin embargo, finaliza en la acción de juego, y no roba. Nuevamente la mataron de pecho en esa zona, trata de controlar y descargar, Eric Sánchez. ¿Qué viene Stuart Aguilar? Stuart Aguilar regaló la pelota, viene ahora Helio Velázquez, que juega en esa zona para Paolo. Hay el mago, hoy los trucos no le están saliendo. Muy erráticos, definitivamente, no logran los medios campos de ambos equipos realmente estar más finos. Uno pensando en no poner en riesgo la categoría y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Busca a Isaías, Isaías la tiró a cualquier zona, no sé, les quema la pelota a los muchachos, a los dos equipos. Se deshacen rápidamente de ella. Sí, no se entienden. Bola larga ahora para Marquense, atención, Helio Velázquez le ganó a Stuart, le tira con experiencia al manotazo, medio lo abraza, hay una falta. Veo banderín levantado, me parece que será tiro libre para los leones. Vean ustedes la experiencia de Kevin Stuart que busca quitarle el equilibrio, lo abraza. Le es difícil, pero me parece que es mejor para el equipo el poder ser más claro dónde es donde puedes desarrollarte mejor y dónde has rendido mejor. Aquí viene Kevin Lam, la dejaron para Paolo, Paolo para Frank, Frank que va a buscar el disparo, deja para Yasmier, venga la fatality, Yasmier, ahí fuera de lugar. Se levantó la banderola, Johnny Cook. Oh, la hora en salida para John Robert Méndez, cambia orientación, bien, en esa zona hay espacio. Se va Víctor Alexis, cambia de ritmo. Alexis empieza a frenar, no encuentra con quién hay, muy solo el espacio. De Achuapa en ofensiva, levanta en el centro, Zúñiga sale Alexander Marroquín, rechaza de puños. Viene nuevamente John Robert Méndez buscando a Sánchez, uy, impactó la frente de Sánchez con la parte posterior de la cabeza de Marco Tulio Rivas. Se detiene y se activa el protocolo de conmoción cerebral. Esos minutos perdidos también serán parte de la reposición por parte de Steve Morales, Zúñiga recortaba Chava. Hoy ha estado muy preciso Chava en la marca con Jesús Zúñiga, ¿no? Sí, después de la multa que le pusieron tiene que estar... Pero siempre va a dar porque Marquense Municipal en el Trébol, dos penales que... Sí, es complicado. Es una posición que está bien que hay que ir con fuerza, pero muchas veces esa fuerza se pasa y terminas pegándole al jugador. Sí. Los cambios en la voz del señor Alan Domínguez. Escuchamos. Gracias, Daniel. Sí, al final hicieron alguna modificación con los cambios, pero de momento te digo que François Rivas ingresó con la 74, salió con la 18 Kevin Lamb, también ingresó Rincón Teixeira con la número 30. El Tulio Rodas se fue. Salió con la número 9. Sí, el Tulio Rodas. Esa es la variante que cambiaron ya de último momento. Te voy a indicar cuál fue en realidad, porque tenían a Kevin Lamb que iba a salir, pero ahora te voy a confirmar. Jesús Zúñiga se traba con la pelota. Alexander Marroquín la baja y juega de manos. Apertura por izquierda. Casi sobre la frontera juega François Rivas. Aguanta la marca y descarga para Wilmer Barrios. Barrios la vuelve a tirar. Es un trazo largo que controla a Frank de León y deja para su compañero. Atención. Aquí viene François Rivas. Rivas con el centro. Cabezazo. Pelota desviada. Rincón Teixeira encontraba su primer balón en el área. En la zona de gol estaba solo, sin marcador, Martín Alejandro. Sabe que fue un partido que queda para el olvido para él. Sin duda alguna, ¿no? Nada le salió al equipo de Mauricio Tapia. Señoras y señores, que va buscando Marquense Diagonal. Asesina estaba para sellar, para sentenciar. Cristo Ferroble, dice el árbitro, que hay un saque de puerta. Esa saque desde la portería. Señoras y señores, la pelota que va a favorecer a Chuapa. Cuando esta acción prometía Martín, la Diagonal asesina. No la aprovecha Cristo Ferroble. Se quitó el primer marcador. Va con el segundo. Prendala. El zapatazo. Balón en juego. No había fuera de juego. Ahora sí. El árbitro indica que estaba en posición prohibida el hombre que desviaba la pelota. Te escucho. Se respira atención acá en el Marquesa de la Ensenada. Mucha molestia por parte del mago, los jugadores y de los aficionados también. Ya terminó el partido, Daniel. Cuando Steve Morales dice que llegó el momento de guardar las ilusiones. Esta noche los sueños no se hicieron realidad para ningún equipo. Amargo empate sin goles, insípido, sin Tom Nizón, sin compromiso por parte de los dos equipos. Gracias. 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 Gracias.